¡Hola, hola amigos! ¡Hola, hola! 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 Hola, hola! ¡Hola, 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 hola! hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ...es una colegas pero... todavía no la tengo cerrada uno de sus juegos que me gustaría tener desde siempre es Aviltwin un juego un juego que siempre cuando empezó a cocinar en serio asiores del Cช estaba... siempre estuvo caro este juego pero aún así bueno pues andaba a los ciento y pico euros, andaba a los ciento y pico ciento veinte, aun así dije, bueno, lo pillaré algún día, lo pillaré algún día está caro, prefiero ir a lo que me pasó con este juego es que como me parecía que era caro, ciento veinte euros de aquella ya estáis viendo los precios, eh ciento veinte euros de aquella pues fui dando prioridad a otros títulos de Dreamcast que estaban más económicos veas en Zombie Revenge veas en Soul Fighters veas en Silver en su versión española, Dino Crisis y demás, y este lo fui dejando este lo fui dejando, un juego que no se lanzó en España pero aún así tiene la carácter en cristiano y ya me dolía pagar ciento veinte, y ahora pues ya veis que, pues andan los en los trescientos euros trescientos más pagar la aduana, hasta trescientos pagos, y trescientos por esto no lo pago, eh, sobre todo cuando hay un juego cuando hay la versión de PlayStation 2 que es inferior, eso sí, es inferior la versión de PlayStation 2, pero bueno cuando tienes, por eso decirlo, el genérico ¿no? el genérico pues, eh, te cuesta más soltar esta panoja por algo que no es cien por cien exclusivo, ¿no? que es una versión mejor que se ve mejor y se va mejor en Dreamcast sí, que en PlayStation 2 como el gran día 2, por cierto pero, no merece pagar además el juego es bastante, bastante chusto es un juego de terror sí que llama la atención por la estética tenebrosa es un juego de plataformas perdón un juego de plataformas en 3D con toques de terror y llama un poco la estética parece un poco a Liss y tal y bueno es un juego que siempre me llama la atención y pero, oye trescientos euros trescientos euros si lo quiero probar pues como vimos antes pues por veinte euros lo tienes en PlayStation 2 creo que en veinte no sé si subió pero bueno subirá también visto lo he visto todo sube todo el retro sube pues mira, está a quince euros ¿ves? a quince euros este juego fue distribuido por Ubisoft en su día y Ubisoft maltrató mucho a Dreamcast en los últimos años y no trajo estos juegos a España ¿no? si no seguramente lo hubiera pillado en su día porque hoy hoy en día es muy fácil importar la verdad que ya estamos hablando hace que perfectamente hace veinte años veintidós años no era tan fácil importar juegos que no salían en tu país no era nada no era nada fácil ¿no? y otro título otro título que me gustaba tener y es una compra eternamente pendiente ¿no? como también es pendiente es pendiente en PSP la saga persona la saga persona persona 2 PSP por ejemplo persona 2 persona 3 persona 1 a ver si vemos aquí tenemos trescientos cincuenta además salieron con una edición muy guapa con cartón y tal no sé si trae en banda sonora libro de arte no sé lo que trae pero es una edición guapísima está la de persona 2 y persona 3 que salieron en PSP ¿no? yo mi colección de vamos a poner persona PSP yo mi colección de PSP la la hice a locos la hice muy locos es una colección que fui comprando lo que me fui encontrando en game a cuatro o cinco euros diez euros creo que lo máximo que pagué en su día fue cincuenta euros por el 3 in the sky este de Legend of Heroes y ya me dolió y ya me dolió y lo compré porque era on trials y ya Falcon tenía renombre ¿no? y tal y dije bueno pues lo voy a pillar y la segunda persona siempre me ha llamado la atención pero bueno siempre no fueron juegos que como imaginarais me encontré yo empecé a conocer PSP muy tarde ya cuando la console estaba más que muerta ¿no? cuando había 3x2 en game en segunda mano de PSP es cuando me empecé a coleccionar PSP porque fue una consola que nunca tuve nunca tuve yo por tanto no tuve hasta Nintendo DS porque no podía sostener nunca no podía alimentar por así decirlo más de un sistema ¿no? ya me costaba alimentar uno para alimentar dos entonces por tanto cuando empecé cuando me fue un poco mejor la cosa empecé con Nintendo DS regalándose a mi mujer y empecé a coleccionar Nintendo DS pero PSP no me metí no me metí y cuando me quise meter pues los personales ya estaban un poquito caros un poquito caros no como ahora no como esos 350 euros pero estaban un poquito caros ¿no? aquí tenemos 350 la de personal 3 no estaban tanto ¿qué pasa? que a raíz del personal 5 royal el personal 5 pues está ha incrementado el público de la saga de todo lo que es de Aldous ya sea sin migrar a mi persona y se han disparado los precios se han disparado los precios y ahora pues te cuesta 350 euros lo que antes eran 100 euros ahora te cuesta 350 y si ya no lo pillaste en 100 euros pues ahora 350 pues ya si ya 100 euros a mí me picaba por un juego de PSP me parecía mucho pues 350 me parecía muchísimo muchísimo dinero ¿no? pues 350 cada uno lógicamente cada uno tiene sus prioridades coleccionada de distinta manera y tal pero yo por 350 que no voy a pagar por ningún juego 350 euros pero si pagara 350 euros lo pagaría por no sé por uno de mi infancia de Mega Raid de Super Nintendo algo así pagaría ¿no? no sé por cuál es que ahora mismo no visualizo pagar 350 euros pero pagaría por unos de ellos ¿no? entonces persona terminaran saliendo remakes y demás jugar los otros los otros a poder jugar salió el personal 3 el remake jugar los otros los podrás jugar en cualquier en el futuro sin ningún problema los podrás jugar pero bueno lo guapo lógicamente era tenerlos con estas ediciones tan guapas que seguramente pues las habrá el coleccionista pero no sé no sé si están tan guapas como estas no lo sé no lo sé y recordar que el persona 1 que no lo vemos aquí no salió en formato PAL en PSP únicamente salió en STC había que importarlo y y y bueno no lo hay PAL aquí este es asiático y lo hay americano pero PAL no lo hay solo salió un PAL el 2 y el 3 bien yo soy muy mira hablando de juegos de la infancia yo no soy muy coleccionista del PC pero no colecciono prácticamente nada lo que tengo es lo que tenía desde la infancia pero me gustaría tener un juego de la infancia que no tenía de manera original pero que jugué muchísimas veces y me encantó y es Colonization 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 fue uno de los primeros juegos de Firasis y es un juego en el que tenemos que por si decirlo gestionar una colonia en las Américas ¿no? en las Indias tenemos que gestionar una colonia y después declarar la independencia ¿no? a nuestro a nuestro estado a nuestro estado de nación y bueno y y defendernos y establecer relaciones con indios y demás es un juego que me encantó tuvo una especie de remake hace unos años que no lo probé en Civilization 4 este pero me gustaría tener la versión original la versión original de PC me gustaría la estamos marcando ¿sí? me salen cosas que no corresponden a lo que a lo que estamos mirando a videojuegos me salen libros también bueno me gustaría tener la versión original de cartón de cartón que a ver si la vemos en eBay y es algo que fui dejando fui dejando y no hay ahora no hay por lo menos aquí en Wallapop no hay no hay es algo de una compra pendiente que siempre tengo y no lo he comprado y aquí lo tenéis aquí lo tenéis hay una versión con disquetes y una versión con con CDs a mí no sé no sé cuál compraría la verdad no sé cuál lo compraría pero me gustaría tenerlo me gustaría tener este juego me gustaría tener la edición española pero en español no lo hay y aquí tenéis algunas ediciones incluso hay precintado desde Estados Unidos incluso hay precintado un juegazo un juegazo increíble y albergo muchos recuerdos y muchas historias de este juego que me gustaría tener y además con caja de cartón me gustaría tenerlo y a ver si algún día lo compro a ver si parece a ver que no son 100 unidades lote venta mayor lote 100 unidades del juego en versión CD cuidado cuidado ahí sé que la versión disquete es la versión CD me da igual voy a tirar las dos me iría bien bien hoy vamos allá ahora con ah sí vamos con primero con el de Playstation 2 vamos con el de Playstation 2 bueno había hay un juego de Namco de que siempre anoté también otros juegos que me parecieron interesantes cuando empecé a descubrir el catálogo de Playstation 2 que eran 10.000 bullets este creo que lo conocí por los lóbulos creo que sí creo que lo conocí por los lóbulos y es un juego de acción entre una persona no recibo críticas bastante bastante duras pero bueno es un juego que me llamó siempre por la estética y demás y es de Taito y bueno es un juego que dije lo tengo que comprar lo noté en la lista y bueno y no lo compré lo fui mirando lo fui mirando pero lo que nunca esperaba es que este juego en su versión española te pedirán 120 euros por ahí esto nunca lo esperaba ni de coña o sea me refiero no sé qué fama tiene para que subiera tanto la versión española siempre fue una joya culta algo así del sistema vale pero bueno 60 50 hoy en día pues oye pero 120 la versión española pues ni a 130 aquí otro de la versión española aquí tenemos uno de fuera son 90 y aquí tenemos unos reservados a 75 es una española esta si es española bueno depende lógicamente de la urgencia del vendedor se puede sacar un poquito más barato o un poquito más económico este está 60 pero ya veis que le falta un cacho ahí y bueno por unos 100 yo creo que lo puedes conseguir unos 80 100 80 debíais aún poder conseguir 80 a 100 debíais poder conseguirlo pero bueno es que ya 80 a 100 por esto no sé a mí me duele no sé si lo haré nunca y a lo mejor queda como una compra eternamente pendiente ¿no? nunca nunca lo encontré en el game confiaré en encontrar un Zegs o algo así un Cash Convert pero lo veo complicado lo veo complicado hacerme con este este juego que me quedará eternamente pendiente en mi lista de compras y hay un juego que también me quedó pendiente eternamente originalmente lo que iría a comprar en Xbox este Shichon House el primero Shichon House lo que iría a comprar en Xbox pero lo fui dejando lo fui dejando ya lo compraré me decía ya lo comprarás ya lo comprarás ya lo comprarás ¿qué pasó aquí? que bueno que salió Shichon House 2 que salió Shichon House 2 y se disparó entre eso y que es retrocompatible en Xbox este juego con Xbox 6X se disparó se disparó tremendamente este Shichon House siempre fue un juego difícil de ver para España y se disparó completamente el primer Shichon House y bueno y cuando se anunció el ¿cómo se llama? el el la adaptación el remaster que se vendió a través de Limited Run para Playstation 4 por ejemplo dije bueno pues ahora me hago colaboración de Playstation 4 pero bueno ya la dejarás corro Limited Run son unos cabrones hay que adelantar el dinero tarda un huevo tal y bueno ya lo comprarás cuando bueno cuando salga Retail o cuando porque el 2 salió en Retail o cuando o cuando bueno o algún momento ya lo comprarás y mirar al final me quedo me quedo sin el original y me quedo también sin este remaster es que mira que precios tío mira que precios 150 este ya alucina este cogeo el de Lorian y fue al futuro ya cuando salió Psychonauts 3 y ya te está pidiendo el precio con bueno por el light height de Psychonauts 3 ¿no? increíble 150 tío 150 para visto estos precios prefiero comprar yo prefiero comprar el original yo siempre que puedo prefiero el original que el remaster siempre y oye si el precio está parecido pues me voy y me decanto por la remasterización ¿no? pero bueno otra otra piedra otra piedra en el camino que no sé si algún día conseguiré y que me queda por comentaros me quedan dos venga voy a comentar los dos vamos con Megadrive y este es un juego de no sé cómo está hoy en día de precios el Captain America de Megadrive es un juego muy interesante de Data S es un Betten Up muy interesante que siempre fui dejando siempre fui dejando fui dejando mira este 60 ostia no está mal este no está mal el precio este no está mal nada mal de precio pero cartucho es Genesis cartucho es americano cartucho nada nada este lo fui dejando lo pude pagar lo pude comprar 60 80 este juego pero 60 80 algo tan corto tal dura tan poco bueno a ver si sale alguno más económico a ver si lo pillas por 30 40 y ya veis que ojo que ahora si manual 70 80 si lo quieres completo pues por 150 eh este Captain America cuidado eh un juego muy bueno un juego muy bueno y una especie de joya oculta Megadrive 130 también y estos precios pican estos precios pican hay que pensarlo muy bien cuando se gasta cuando gasto más de 3 cifras tengo que pensarlo muy bien también podría ser un candidato para mi regalo de cumpleaños para mi autorregalo de cumpleaños también podría ser no sé eh hay que pensar hay que pensar hay que pensar y veremos que no creo que sea mi mi autorregalo de cumpleaños y es una compra que siempre va a quedar eternamente pendiente es este Bloodstained de Playstation Vita a ver si vemos alguno a ver si vemos alguno por aquí aquí tenemos uno por 160 este Bloodstained es un juego que ya sabéis es un bueno fue un aperitivo que nos trajo Ken Jinfune Ken Jinfune se llamaba para hacernos la espera del otro del Bloodstained el Ritual of the Doom ¿no? Ritual of the Doom creo que se llama el otro déjame comprobarlo creo que no dije mal Bloodstained Ritual of the Night perdón Ritual of the Night bueno para hacer la espera de ese keystarter hacer la espera más amena decidió hacer un juego tipo Castlevania clásico 8 bits que se llamó Cause of the Moon y Ritual of the Night fue una especie de Castlevania de bueno pues un tipo metro y Bania metro y Bania y y este es más clásico el de punto A a punto B este como se llama llegó a Vita porque Vita estaba viva en ese momento y fue un juego de tira limitada realmente limitada yo estuve ahí en Limited Run como lo dice Enro a Gandalf yo estuve ahí en Limited Run a las 4 para pillarlo y me fue imposible me fue imposible me fue imposible pillarlo y me cabré me enfadé y no quise pagar nunca sobre el precio ni especulación por este juego nunca nunca quise pagar sobre el precio y el juego fue disparándose como os podéis imaginar se fue disparando se fue disparando y confié siempre una vez en Impact Games a veces Impact Games ponía unidades de Limited Run a ver si podía pillarlo y nada no fui capaz recientemente Fonts le mandó un fuerte abrazo me lo ofreció a un precio razonable lógicamente bueno similar al precio del mercado pero con un descuento pero no no prefirí que lo vendiera no me pillaba en buen momento le hice una oferta no sé si 180 euros una cosa así y dije mira véndelo porque yo no sé cuándo te lo podré pillar no sé cuándo te lo podré pillar y un juego que me quedaba eternamente pendiente de mi colección de Vita lo probé y lo jugué un poquito en el Game Pass me gustó bastante lo que jugué y después salió el 2 y el 2 tampoco lo pillé el 2 no salió para Vita el 2 salió para Switch PlayStation 4 pero bueno es un juego que se puede comprar bastante económico el 2 creo que incluso Amazon tiene unidades de Limited Run y además hubo un recopilatorio de 1 y el 2 en Asia pero a mí me hace ilusión como fan y como coleccionista de Vita tener este juego en Vita me hacía mucha ilusión y otro juego que quedará eternamente pendiente y bueno señores hasta aquí ha sido este vídeo de compras eternamente pendientes espero que os haya entretenido os haya llamado algo de atención hayáis descubierto alguna cosilla y bueno lo dicho con lo que dije al inicio dejadme en la caja de comentarios lo que lo que queráis por supuesto lo que queráis pero también si podéis alguna compra de esas eternamente pendientes que fuisteis dejando dejando y que hoy en día pues no no sabéis si la vais a comprar o no o ya confiáis en que no la vais a comprar o a lo mejor pensáis que sí que vais a hacer un esfuerzo y la vais a pillar algún día lo dicho ponedme lo que queráis que me encanta leeros y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo a ver si en un directo o algo este prefiría hacerlo por falta de tiempo hacerlo en diferido supuesta seguramente seguramente sea un vídeo que se prestaba mucho a hacerlo en directo pero bueno en diferido lo hago en media hora y en directo me voy a una hora y pico y no tengo tanto tiempo ahora mismo no tengo tanto tiempo pero no os preocupéis que bueno que si todo lo que quede quede pendiente sorteos y tal que creo que dejé pendiente el sorteo de julio después cuando haga el directo de agosto pues hago los dos sorteos de julio y de agosto como siempre por eso no os preocupéis y lo dicho pues espero que os haya gustado y nos vemos pronto en un próximo vídeo hasta la vista chau chau ah chau chau Gracias.